¿Qué nos pasó? ¿Qué fue de nuestro sueño? ¿Dónde se ha ido nuestro amor? Era un amor Que yo creía un juego Hasta que un día terminó Y hoy Sin saber Descuidé Nuestro amor Nuestro ayer Suicero Que va a ser de nuestro amor Vuelve otra vez A los tiempos del amor Parece ayer Y ya ha pasado tiempo Tiempo que nunca devolverá La soledad La soledad Me llena de recuerdos Recuerdos nuestros de un ayer Sé Ahora sé Que el amor Sin tu amor Nada es Que va a ser de nuestro amor Que va a ser de nuestro amor Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!